ok hagamos esto una última vez mi nombre es Héctor Negrete el Graf y mi nombre es Marx Caudillo y desde hace ya tiempo grabamos semana a semana este podcast que se llama la cueva del nerd cómics cine televisión y cultura popular nerd geek freaky o como la quieras llamar reseñas comentarios y recomendaciones en un solo lugar la cueva del nerd alto lo hice este no es mi vaso de batman quejas y aplausos gracias 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 Gracias. Gracias. Y pues ya lo puede usted escuchar en un arranque, vamos a estar hablando de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, The Movie, o en español sería, no sé si tiene título oficial en español, Max, pero supongo que debería ser El Ascenso de las Tortugas Ninja Mutante Adolescentes, la película. Hola, ¿qué tal? Sí, pero no estás mal, de hecho, bueno, en México, bueno, Latinoamérica, para hacerlo más general, creo que siempre se ha manejado como Tortugas Ninja, nunca hemos utilizado adolescentes ni mutantes. No, no, o sea, eso de repente nada más lo utilizaban así como, como, como para presentar lo importante, ¿no? Pero, pero, o sea, creo que de manera oficial el show siempre se le ha conocido como Tortugas Ninja, ¿no? O sea, creo que, creo que, creo que, creo que eso no, no, no se puede quitar del ranglón, entonces, pues bueno, justamente estaremos platicando de esta película que, o sea, me atrevo a pensar, Max, que el, finalmente, alguien de Nickelodeon, o no sé, de, de este, de Paramount, o de quién, Encontró que, eh, enfocar el material a, a una plataforma como Netflix, les iba a funcionar mejor que como tienen el material actualmente ahí botado en el Paramount Plus, eh, además es muy curioso, lo que pasa es que aparte también, eh, las, vamos a decirlo que las, las caricaturas vintage de las Tortugas Ninja no están disponibles en formato de streaming en ningún lado, eh, Por lo menos en Latinoamérica, eh, entonces cuesta mucho trabajo, ¿no? Como hacer como el refresh, ¿no? De, de estas, de, de las Tortugas, pero bueno, justamente creo que, pues bueno, es, no sé si tiene que ver alguna, de alguna forma con el acuerdo que de hecho fue lo mismo que permitió que, eh, la película de Bob Esponja llegara a Netflix, eh, pero bueno, justamente como que tienen esta, este tino justamente también de, de mandar, este, esta, Esta, esta película animada justamente a, pues a Netflix, ¿no? En este caso, ¿no? Y, pues antes de arrancarnos, el señor Max Caudillo al otro lado en la dirección IP. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy, muy bien, este, y contento, contento de estar en otro Quejas y Aplausos, este. Y aparte, y aparte de película, güey, para que no tengas que ver Sandman. De película. Para que no tengas que ver Sandman. No, pues es, eh, triste porque es lo que viene, ¿no? Pero, pero no, este, bien, digo, creo que también fue un, un contenido alternativo, no recuerdo, ah, no, sí, olvídalo, te iba a decir, ¿cuándo fue la última vez que reseñamos una película infantil? Pero fue el. Pues la semana pasada, güey, ¿no? Sí, güey, la semana pasada, güey, ¿no? Sí, perdón. Sí, sí, entonces. Pero bueno, justamente estaremos en estos instantes platicando de esto. Me, 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 me quedaría con la duda sin dejarlo en esta, sí, como infantil, pero bueno, vamos a, vamos a hablar de, de todo esto, ¿no? Y su servidor, Héctor Negate, mejor conocido como El Grab. Y bueno, ya, muy adelantado, estaremos hablando de esta película, Tortugas Ninja, ¿no? Tortugas Ninja, el ascenso de las Tortugas Ninja, la película. Bueno, pues después de la muy, este, pues, digo, no, no, no hay que quitar del renglón eso, es algo controversial. ¿No? Todavía, o sea, hay cierto nivel de, de controversia. Pero antes de que nos arranquemos, vamos a aprovechar estos, ¿cuántos instantes para agarrar y decirle al señor Caudillo? McFly, tus líneas. Bueno, antes que nada, muchas, pero muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Ya sea mañana, tarde, noche, madrugada, ya sea la hora, la que sea. Muchas, pero muchas gracias, en serio, se los agradecemos. Ustedes están escuchando La Cueva del Nerd, si no pusieron atención al intro, todo súper random y ñoño que tenemos al inicio del programa. Nos pueden escuchar a través de muchísimas plataformas de podcast, estamos segurísimos que nos esté escuchando a través de alguna de estas, pero les recuerdo que estamos en todas y cada una de ellas, como es Spotify, Google Podcast, Podbean, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iVoox, Windows Podcast, iHeartRadio, Samsung Podcast, YouTube. Pero la más importante de todas es lacuevadelnerd.com, donde ustedes podrán leer noticias y reseñas del mundo geek, freaky nerd, otaku, siempre gamer o como ustedes lo quieran llamar. También síguenos en nuestras demás redes sociales como los de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. En todas y cada una de ellas nos llamamos La Cueva del Nerd. Y bien, lo decía el Graf, también pueden escuchar los quejas y aplausos pasados simplemente como DC, League of Super Pets, Thor, Love and Thunder, Miss Marvel y bueno, todo lo que se vaya acumulando a lo largo de, pues yo creo que de los años, porque ya tenemos material de años de reseñas y quejas y aplausos. Bueno, quejas y aplausos. Viene la abogada Julka, ¿no? Entonces, la abogada Julka acaba de comenzar. No he visto el programa, o sea, para que vean, Graf, que sí he estado atareado, o sea, no es broma. No he visto. Híjole, híjole, puros pretextos, Caudillo. Pero sí lo pienso ver, sí lo quiero ver. Como que tengo más facilidad de ver ese tipo de programas. Pero bueno, eso ha sido todo. Híjole, híjole. Es que sí que si veo Sandman, va a demandar mi atención. Lo peor de casos es que no podría. No, no es tanto que vaya a demandar tu atención, más bien te va a robar la atención, güey, más bien. Pero bueno. O sea, como un The Voice, dices. Como un The Voice, sí, sí, sí. Ok, mañana empiezo, entonces. Mañana empezamos. Ahí está, justamente. Bueno, entonces ya estamos, justamente, ya arrancando este, ya de manera formal este, este H programa. Así que, pues bueno, en fin. Pues bueno, pues ya para empezar a darle velocidad a esto. Y lo estaba diciendo, ¿no? O sea, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles es controversial. Por esta nueva interpretación que hay de estos personajes clásicos, ¿no? Sin embargo, creo que esta película llega con una producción muy concreta. Y que, si hay que decirlo, es simplemente espectacular, ¿no? Entonces, ahorita entraremos en los diversos puntos. Pero bueno, en un futuro no muy lejano, en un mundo que se está muriendo en manos de los Crank. Una especie de extraterrestres que poco a poco ha dominado el planeta. Será la misión de Casey Jones, un joven luchador de la resistencia. El viajar en el tiempo para buscar a los únicos seres en poder detener el destino de nuestra tierra. Las Tortugas Ninja. ¡Ay! Me la mamé, ¿verdad? Con la entrada, ¿verdad? Con la sinopsis, pero creo que me quedó bien. Pues bueno, justamente lo que estamos mencionando. Digo, no quiero... Es que es... Va junto con pegado. O sea, con todo esto. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles es una serie que se ha visto envuelta en la controversia. Controversia, una enorme controversia, ¿no? Por la interpretación que se está haciendo de estos personajes. Justamente de los muy queridos personajes de Kevin Nisman y Lear. Y... Digo, para poner un contexto. Y digo, para que intentamos. Y es que, de plano, usted no tiene ni idea por qué se generó la controversia. Para empezar, es que le plantean que las cuatro tortugas son de diferentes especies. ¿No? Esto siempre se ha manejado... Digo... Siempre se ha manejado como un poquito... Como... ¿Cómo decirlo? De manera sutil. Pero nunca se había entendido. O sea, nunca se... O sea, creo que nunca se había permeado al 100%. Si uno pone atención en el arte, muchos de las caricaturas... Sobre todo las caricaturas que tenían color. Porque en los cómics era como más difícil, ¿no? Poder distinguir entre los personajes. Pero... Porque la versión original del cómic era blanco y negro. Pero... Las primeras ediciones que salieron de los cómics en español... De los cómics en color, etcétera... Había... Es más, no tengo que ir tan lejos. En los juguetes era permeado. Los... Las tortugas eran de diferentes colores. O sea, no eran... No era el mismo molde, pero nada más cambiado. O sea, el verde que tenía cada una de las tortugas es distinto. Que, de hecho, esto también, de nueva cuenta, está permeado dentro de estos mismos juguetes. Si esto no va a estar, ¿ah? Pues, bueno, en esta nueva interpretación, como que lo hicieron todavía, mucho más marcado, ¿no? En el cual, pues, este... Leonardo es... O sea, bueno, cada una de las tortugas es una tortuga distinta. Y, obviamente, creo que brincan dos, ¿no? La de Rafael. Este, ahorita te busco el dato y en este... Pues, Miguel Ángel, ¿no? Y Miguel Ángel, ¿no? Es que... Déjame dos segundos. Déjame encontrar el dato completo para poder, este... Para poder, este... Darles la información de manera correcta y accurate, como dicen los gringos. No, esa no es en la serie de televisión. Bueno, Rafael se ve enorme. Sí, sí, sí. Es una... O sea, es como si fuera una cahuama, ¿no? Este... O sea... Sí, es una cahuama. Es una cahuama, realmente. Es excesivamente pequeño, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. No, y todavía brinca más porque, este... Por ejemplo, en el caso de Donatello, es una tortuga de caparazón suave. Entonces, este... Digo, o sea, es brutalmente cajeto eso, porque, pues, obviamente, pues, tiene que tener un detalle. Mira, es una... Ay, güey, no tengo los datos en español. A ver, más bien tendría que buscarlo en el sitio adecuado, ¿no? Este... La Cueva del Nero. La Cueva del Nero. La Cueva del Nero. Este... Sí, porque ya tengo los nombres de las tortugas, pero... O sea, las razas de las tortugas en inglés, pero... Publican cómic de Royce of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Me encontré un artículo de cuando quisieron que fuera de peta, güey. ¡Ah, sí es cierto! Que querían que fueran tortugas veganas, güey. Dios mío santo. No, no, no. Esto... Entonces, esto... Me reboté... No tengo ese dato, pero sí este... A ver... A ver, vamos a ver. Aquí está. Debo de tener aquí. Creo que no. No, no tengo el dato, pero bueno, a ver. Es... Una tortuga. A ver, aquí está. Es una tortuga... Leonardo es una tortuga de oreja roja. Ok. Rafael... Es una tortuga mordedora. Ok. Donatello es una tortuga de caparazón blando. Y finalmente, Miguel Ángel es una tortuga de caja. Así es el nombre. El nombre de la raza, como tal. ¿No? Es una boxster. Bueno... Si eso no va a estar... La reinterpretación de las tortugas ninja de esta serie. Creo que... La parte de mayor controversia que tuvo fue el hecho de que estos personajes cambiaron las armas. Clásicas y tradicionales que siempre han utilizado cada una de las tortugas. En el caso de Rafael, lo cambiaron por unas tonfas. Así se le llaman. Que eran... Este... En vez de los conocidos size. Leonardo utiliza una espada odachi. O sea, que nada más era una en vez de las katanas que se le conoce. Donatello sí tiene un bow, pero era un bow con tecnología. ¿No? O sea, con... De hecho, como que ha sido como más marcado el que cada vez los van adaptando, pero los van actualizando. Entonces, en este caso el bow que tiene Donatello es tecnológico. Y finalmente Miguel Ángel utilizaba una arma que ahora se llama Curasi Fondo. ¿No? Que es en vez de los chacos. De los famosos nunchucks. Entonces, esto... O sea, se utilizó en la serie de televisión porque es... Digo, y poniendo un poco de nuevo contexto. Porque me queda claro que estoy seguro que no mucha gente vio la caricatura denominada Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles. Que de hecho, Díaz sí, digo, dicho sea de paso, se puede ver a través de Paramount+. No, entonces, este... Ya saben, ahí con los recovecos legales, este... Dígase claro, video que pueda haber. Digo, o sea, que se puede ver este tipo de productos. Pues bueno, justamente tenemos ahí el... Este, la... Si no me estoy viendo la primera... Es la primera... Exclusivamente la primera temporada de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ahí en claro video. No, que es... ¿Qué? Digo, a mí si me preguntas, creo que la segunda temporada, por lo que he podido ver, es muchísimo más espectacular que la primera temporada. Sinceramente. Eh... No sé si exista algún tipo de... De... Cómo llamarlo, este... De protocolo para verla, o alguna cosa por el estilo, este... O sea, de... Bueno, si no se puede ver en este... En... En algún otro formato, digamos, en este... Porque por alguna extraña razón, este... Eh... No está estrenada la segunda temporada. Eh... Pero por lo menos, este... Pues bueno, ahí se puede ver la primera temporada, ¿no? Ahí en este... En el claro video. Digo, este... Bueno, claro video, este... Paraman Plus, ¿no? Entonces... Que además... Eh... Lo estamos platicando fuera del aire, Max y yo. Es que es... Digo, también es curioso porque... Pues tampoco se puede ver ninguna de las otras caricaturas anteriores, ¿no? De... De Teenage Mutant Ninja Turtles. Es que durante mucho rato estuvieron en... En Prime, ¿no, Max? Híjole. La verdad, sí te voy a fallar porque no sé. O sea, la verdad, no... No estoy consciente de eso. Uh-huh. De... De hecho, no sabía del... De la existencia de esto hasta que salió la serie. Ok. Y... Y creo que... Bueno, no sé si tú llegaste a ver algo. Este... Sí, de... De hecho, o sea, vamos. No... No puedo ser de esas series que... Me pueda echar así como de... 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 De golpe. O sea, es... O sea, sí, la he podido verla en diferentes ocasiones, pero no es este... Propiamente... O sea, una serie que pueda haber así como... Bueno, es que aparte también tiene un formato muy extraño porque por lo menos... Es... Es... La primera temporada son... Eh... Son cortos realmente. O sea, son cortos y son 26 episodios los que están. Nada más. De la primera temporada. Que en el primer episodio platican que justamente encuentran estas nuevas armas. Las cuales los dotan de... Pues como de poderes místicos. ¿No? Entonces, este... Entonces... O sea, si vamos a eso de que... O sea, ya le cambiaste el look a las tortugas que... Yo sé que a mucha gente le causó mucho excuso. Porque aparte... Es muy estilizado el... El diseño, ¿no? De personajes, ¿no? Y si a eso le sumas, ¿no? El cambio de... El cambio radical de las armas. Y incluso hasta un poquito la personalidad, ¿no? Porque... A Leonardo ya lo manejan como un... Como un... O sea, más bien lo manejan como que ya no hay un líder dentro de las Tortugas Ninja. Porque digo... Históricamente, pues Leonardo siempre ha fugido como el líder, ¿no? En realidad de las Tortugas Ninja, ¿no? Este... Y ahora sí como que Leonardo como que es más relax. Y como que el que se preocupa más porque el equipo funcione como equipo. Pues obviamente Rafael, etcétera, 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 ¿no? Entonces... Pues obviamente... Pues bueno, con todo esto y... La... Siempre muy... Eh... Conocida... Campaña de... Esas no son mis Tortugas. Sí. Qué joder. Perdón que lo diga así, güey. Pero... Pero... O sea, yo sí sé que... Que hay mucha banda que... Sí se clavó en el de... No me gusta el diseño. No me gusta que no traigan las armas clásicas. A la chingada, ¿no? Y ni siquiera le dieron una oportunidad al show, ¿no? Y... Y bueno, justamente con todo esto que estamos platicando en estos instantes. Y sobre todo a poco más de cuatro años de que se estrenó la serie de televisión. Pues deciden justamente incursionar en este formato. En un nuevo formato. Y sobre todo, pues en una nueva plataforma, ¿no? Que sería justamente la... Esta... Esta película a través de Netflix. ¿Por qué vamos? O sea, regreso... Regreso a lo mismo que estamos diciendo. O sea, antes del Paramount Plus no había donde ver Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. No me tengo que ir tan lejos. O sea, todavía no la podemos ver completa. Tampoco no es dentro del Paramount Plus. ¿No? Entonces... Eh... Ya con la llegada de la plataforma en Latinoamérica, México, etc. Eso ha sido un poquito más fácil. Pero se puede ver un... Se puede ver algo, ¿no? Eh... Pero, pues bueno, sí. O sea, y... Digo, y lo comparo mucho con lo de Bob Esponja, Max. Porque yo no sé cómo hubiera funcionado la película de Bob Esponja si la hubieran mandado a... Directamente a Netflix. Digo, a este, a Paramount Plus, por ejemplo. Híjole, nadie la habría visto. Ese es el punto. Es que hemos hablado de este fenómeno varias veces, ¿no? Principalmente creo que... Más con Cobra Kai, ¿no? Y este... Creo que Cobra Kai es un gran ejemplo de... Y Stranger Things, ¿no? O sea, creo que... Stranger Things es lo que es. Pero creo que también depende mucho de la plataforma, ¿no? O sea, me cuesta pensar el trabajo. Creo que... La plataforma de la que menos hablan... Este... O sea, de los círculos grandes, ¿no? No voy a decir filmín latino o movie, ¿no? Pero... Este... De los círculos grandes, creo que... Y ahí viene el Tubi ya oficialmente, güey. Este... Tubi ya existe, ¿no? Creo que sí. No, no, pero... Pero ya va a entrar a... Creo que ya entra a México. Entonces... Es que yo ya tengo Tubi. Desde eso, güey. Ah, pues es que no es quien sabe, güey. Este... Pero bueno, a lo que me refería es que este... Creo que la que menos ha sonado con tanta fuerza ha sido Prime Video. No sé si estoy en lo correcto. Paramount, ¿no? Bueno, tal vez Paramount, pero... Órale, va. Lo que pasa es que... O sea, yo diría que ahorita la que menos resuena es Paramount. De hecho, hasta Star Plus me ha sorprendido. Yo pensaba que estaba un poquito atrás, pero con lo que pasó con Prey... Me di cuenta que no está tan atrás, ¿eh? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Creo que también Prey... Digo, perdón, este... Eh... Paramount. Digo, este Paramount. Star Plus. Disney Star. Tiene la ventaja de que... Eh... Como te lo venden en el combo... Eh... Cubados es más accesible. Es más accesible, exactamente. Sí, o sea... Creo que ese es el punto principal. O sea, es que es más accesible. Y... Y pues que las que no, pues mucha gente lo tiene también por... El tema de los Simpsons, ¿no? Entonces... Claro. Pero... Yo creo que... Yo creo que ahorita la que está muy relegada... Bueno... O sea, la verdad es que va de la mano de las dos, ¿no? Tanto Claro Video como Paramount Plus, ¿no? Que... Eh... Digo, Paramount Plus está... Pues básicamente gratis dentro del catálogo de Claro Video. Pero no mucha gente ve Claro Video, ¿no? Entonces... Eh... Y ya después nos iríamos a los canales como más chiquitos, ¿no? Como Star... Eh... Starplay... Eh... Noggin... Que de hecho... Que de hecho creo que Noggin... Creo que tiene algo, ¿no? De las Tortugas Ninja. Pero... Eh... Que técnicamente es del... De los canales de... De... Bueno, supuestamente es del canal de Nickelodeon. Pero creo que el catálogo está muy... Muy escueto. Sinceramente. Sí. Sí, la verdad es que sí. No, mira... Y era a lo que... A lo que iba con esto específicamente, ¿no? O sea... Lo dijimos en la reseña de... Este... De... De Stranger Things. Uh-huh. Que si se hubiera estrenado en alguna otra de estas plataformas... O sea... Vele bajando el nivel hasta donde tú quieras... No habría tenido el mismo impacto. Sí. Sí, definitivo. De hecho, yo leí con... Con mucho gusto en varios comentarios de muchos conocidos... Del de... Yo no... A mí nunca me llamó mucho la atención... Pero este... Pero qué bueno que ya está. Qué bueno que la pude ver. No, es que sabes que Noggin sí es como muy preescolar, güey. Es lo que estoy viendo ahorita. Por eso, creo que ahí es... Ahí es donde falla el... Este... El... El... El catálogo animado de... De... De Noggin. Pero sí... O sea, porque también es... Técnicamente es un canal directamente de... De... De Paramount+. Y que bueno, estos más bien ya... O sea, no tienen plataforma per se... Sino más bien son como... Como... Generalmente como agregados, ¿no? Este de... De... Para los... Pues algunos servicios, ¿no? Como el propio Prime, etcétera, ¿no? Entonces... Y claro... No, 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 claro. O sea... De hecho... Y por eso lo decía, ¿no? O sea, creo que... Es una buena opción... El que... El que se estrenen en Netflix, ¿no? O sea... Todavía por este tiempo, ¿no? O sea... Han estado tomando malas decisiones... Parece que no... Ven el temblor y no se hincan. Lo digo por lo de las cuentas... Pero... Pero creo que... Todavía es funcional en ese aspecto, ¿no? Y pinto bien porque... A mí me llamó la atención... Porque me dieron curiosidad varias cosas de la serie. Dije... ¿Cuándo empezó esto? ¿Dónde empezó esto? ¿Y por qué quiero saber dónde? ¿Y por qué quiero saber más, no? Sí, claro. Porque yo no sabía nada... Creo que una de las fallas... Estoy adelantando una de mis quejas. Una de las fallas es que... No te explica por completo... Una situación bien importante... De la película, ¿no? Y que es... Depende obviamente directamente... Hacia la serie, ¿no? Este... Ahorita entraremos en detalle. O creo que puedo decirles... ¿No es spoiler? No sé... ¿Qué es lo que vas a spoilear, güey? Bueno, que tengan poderes. Ok, sí, 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 sí. ¿No? Y yo me quedo así como... ¿Qué guay? Sí, es como... Van dos minutos y no estoy entendiendo. No estoy entendiendo ni madre. Estoy revisando... El dato específico... De la primera temporada... Están todos los episodios... Pero... Hay hasta el episodio 7... De la temporada... Hasta el episodio 7... De la temporada 2... Los que faltarían serían... Los últimos 12 episodios... Las últimas 12 partes... Este... 12 episodios de la... De la segunda temporada... En el Parma Plus. Ok. Entonces digo... Ahí nada más para... Para mencionar... Lo que... Digo... Yo he podido ver el último... El último episodio... Y es una brutalidad la animación, ¿eh? O sea, es una... Mega chingonería... Y literalmente uno entiende... ¿Por qué carajos? Los han multinominado... A premios por esta serie, ¿eh? Que también esa es otra cosa... Que mucha gente... Ha pasado por el radar... Eh... No me hagan más rapidísimo... Es mejor... O sea, en 2019... Estuvo nominada como... Mejor serie de televisión... Para... De televisión... O transmisión... Este... Para niños... Eh... En Losani... Eh... Mejor este... Eh... Mejores efectos visuales... Para una serie de esta misma categoría... Eh... Mejor... Este... Trabajo de... De Storyboard... Que fue el único... Es el único premio que ha ganado... Eh... También estuvo como... Eh... En Los M's... Estuvo como mejor serie animada... En Los I... También en 2020 y en 2021... Ambos como mejor show televisivo... Para niños... Animado... Justamente de televisión... O de transmisión... Eh... Y también este... Mejor este... Dirección para una serie animada... Entonces... Vamos... O sea... Eh... Si está llamando poderosamente la atención... A nivel técnico la serie... ¿No? Entonces... Claro... Sí, no... Y... 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 Por eso lo digo, ¿no? O sea... Independientemente de esa pequeña falla... Creo que sale avante... O sea... Y... Y da algo... Entrando más en... En parte de la trama... Y da algo bien curioso... Que dije... Yo estaba cansado ese día... O sea... Sentía que se me cerraban los ojos... Pero no podía... No... Ni era tanto por la responsabilidad... De ver la película... Era por... Me está atrapando... Y constantemente hay acción... Es muy movida... Es muy movida... Y de hecho... Es el tono... Es el tono general de la... De la serie... O sea... Sí... No, no, no... Está... Está brutal... La verdad... Toda esa situación... Y la verdad... Me impresionó muchísimo... 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 No tienes idea... Sí es... Es un gran punto... Entonces... Pues digo... Ya estamos entrando en este... En este mismo... En este mismo sentido... El resultado de esta película... Si no... No se puede poner de otra forma... Es espectacular... Sinceramente... O sea... No... No se le puede decir de... De otra manera... Tiene una historia sólida... Y... Ahí es donde a lo mejor es un poquito... Truculenta... Porque... Si estamos diciendo... De que estamos platicando toda esta situación... Que generó controversia de las tortugas... Pero... A excepción de la experiencia física de las tortugas... Nubla el... Los cambios controversiales... ¿No? El tema de los poderes... ¿No? Que era lo que estamos platicando... Esa misma situación... ¿No? Que... Que... Como lo estamos diciendo... O sea... Digo... Lo nubla porque... Pues los ves otra vez... Con los... Con los trajes... Digo... Con este... Con sus armas tradicionales... Etcétera... Etcétera... O sea... Regresa como toda la normalidad... ¿No? Entonces... Técnicamente tú los ves y dices... Si no has visto nada de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles... Dices... Ah... Ok... Son las mismas tortugas... Nada más con el... Pues con la situación de que... Pues tienen trajes... Bueno... Pues se ven distintas... ¿No? Entonces... Eh... Y... Pues... Vamos... O sea... Tienen... Eh... O sea... Estos pequeños cambios... Pero... Pues son los personajes que conocemos... ¿No? Son adolescentes... Desmadrosos... Que... Pues tienen esta misión de cargar el... Este... El... El peso de ser héroes... ¿No? Y este... Y... Y si a eso le sumas que... Se tienen que enfrentar contra uno de los villanos clásicos de la caricatura... Puta... O sea... Ya... O sea... Ah... Pues ya caí en blandito... ¿No? Entonces... Es curioso porque creo que... El reboot le cae muy bien, güey... Sobre todo a la gente que no ha visto nada del show, güey... Mira... Y creo que... Eso es un gran ejemplo para mí... O sea... Yo nunca me he declarado fan de las Tortugas Ninja... Nunca he visto completamente... Ni siquiera la... El cuarto de una temporada... Así se las pongo... Pero me llama la atención... No, pero es que eres... Eh... Ya no eres de esa generación... Que le tocó la camada original de las caricaturas de las Tortugas Ninja... Yo... Cabe aclararlo... Sí... Sí la tenía, güey... No... O sea... Me atrapó, güey... O sea... Pero sí... O sea... Pero estaba hablando de que... Estabas muy chico, güey... Ah, sí... O sea... No... O sea... No era lo... O sea... Vamos... O sea... Yo te estoy hablando que tú andabas en pañales viendo las Tortugas Ninja... Cuando nosotros... Ya estaba en secundaria... Ya pensando en otras cosas, güey... O sea... Que es el boom de las Tortugas Ninja, ¿no? En realidad... Y a mí, la verdad... En ese momento... Si prefería ese corte... La verdad... Terminaba viendo Power Rangers, ¿no? Sí, claro... Y... Y... Y vamos... Siempre he tenido como... Al menos... No me gustaba... Pero sí... Al menos sí tenía como cierto respeto... Sí... A... A la IP, ¿no? De Tortugas Ninja, ¿no? Y creo que... A través de estos últimos años... Me ha llamado un poco más la atención... Esa con la película de Batman... Con los cómics... Con los juegos, ¿no? Pero... Vamos... Creo que esta película lo vuelve a reiterar una vez más... Diciendo... Dude... Esto está interesante... Esto está padre... Ya... O sea... Tal vez no es el de tu generación... Pero vamos... Siguen siendo relevantes las Tortugas, ¿no? Y eso fue lo que más me impactó... Como tú lo dijiste... Es un reboot fresco... Es un reboot llamativo... Aunque sepas o no sepas... Algo de estos personajes... Te va a llamar la atención, ¿no? Y parte de eso también... Que vas chingadosos de principio a fin... Pero está buenísimo... Porque la verdad... Atrapas... Atrapas muy chido a la gente... Sí... Sí, sí, sí... O sea... Bueno... Lo que pasa es que siempre la acción... Siempre va a tener ese... Ese punch, ¿no? O sea... Claro... O sea... Sí... No... No falla, ¿no? O sea... Es este... En... En todo este tipo de cosas, ¿no? O sea... Yo creo que ese es el... Es el atractivo, ¿no? Justamente que tiene... Todo eso, ¿no? O sea... Digo... Independientemente de que se pueda criticar... No, no... Es que no... No es este... O sea... Sí... Sí borran un poquito ese tema de... 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 Este... De los cambios, ¿no? Pero... Con todo y todo... Creo que funciona de manera correcta... O sea... Funciona... Eh... O sea... O sea... Es... Es como buena carta de presentación, ¿no? Creo que es la palabra correcta... Justamente sobre... Claro... Eh... Es una carta de presentación tardía... Pero que no tomas a mal, güey... Exactamente... O sea... Es... Es el de... Ok... ¿No? Y... Y digo... Y creo que... Creo que tu mejor ejemplo... El ejemplo de tu... O sea... De tu reacción con esto... Creo que es... Creo que es muy sincera, ¿no? Es el de... Güey... Es que sí me interesó, ¿no? Y sí me interesa ver... ¿Qué diablos con esto? Y qué pasó con aquello... Etc... O sea... Por lo menos está completo con la misión... Entonces... Claro... Claro... Entonces... O sea... Creo que... Creo que también ese es el... Como... Como... El punto más... Más relevante justamente... De... De esto mismo, ¿no? Eh... A nivel técnico... La animación está muy cabrona... O este... Bueno... Yo te iba a hacer una pregunta... Tú que sí revisaste este tipo de cosas... Este... ¿Se mantiene así en... En la serie? Digo... No es como una animación tan fácil... Los primeros... Los primeros números... Los primeros episodios de la serie... No son así... Eh... Ya después... O sea... Te estoy hablando como... A lo mejor como a la mitad... Como a la mitad de la primera temporada... Ya es donde se empieza a notar mucho... Este... El... La calidad de animación... Ok... Entonces... O sea... Y bueno... Regresamos al mismo punto... O sea... Es que... Pues si agarran... Te los presentan de esta forma... Pues obviamente... De nuevo... Vuelve a... Vuelve a alocar la pepita, ¿no? O sea... Claro... O sea... Es que... Eso es el... Ehm... Una vez más el... El tema, ¿no? Con... Con todo esto, ¿no? Entonces... Ehm... La verdad... Este... Digo... Ehm... El trabajo de... Digo... Se caracteriza mucho... Por ser muy vertiginosa la acción, ¿no? Entonces eso... También a su vez... Pues... O sea... Aparte de lo que estabas diciendo... No hay chingadazos... Y aparte... Son muy espectaculares la animación... Pues obviamente es lo que... Lo que llama poderosamente... La atención de... De show, ¿no? Entonces... Ehm... Yo creo que... No quiero caminar mucho en círculos... Pero sí, sí... Eso es uno... Uno de esos puntos que... Que vale muchísimo la pena... De... Del show, ¿no? En general... Ehm... En este... En inglés... Pues cuenta con sus actuaciones... Con el... Pues el regreso de todo el elenco... Normal de... De... El show de televisión... Ehm... De manera muy notable... Este Ben Schwartz... Y Omar Ben... Ben Sonsviller... Ahora Schwartz... Este un poco más... Este... Está en boga de todos... Este... Sí... Por el tema de este... De... Pues ser el este... Ehm... Ehm... Se me fue el nombre este... Sonic... ¿No? Este... Ehm... Pues que bueno... Siempre... Siempre llama poderosamente la atención... ¿No? Ya ahora... Ahora en esos... Pero... Pues bueno... Obviamente lo que es muy destacado... Pues es la actuación de Haley Joel Osment... En inglés... No sé si la viste en español o en inglés... Eso se llama... Español... No... La quise ver en español... La quise ver en español... Ok... Ehm... Entonces... Ahí fue... Fue una cosa como muy... Muy curiosita justamente... Porque... Este... Ehm... Y... Pues bueno... Pues creo que... Creo que hay... Creo que es bastante notable el trabajo... De lo que hace... ¿No? Ehm... El español... Pues igual cuenta con el elenco de voces... Este... De... De la cámara del español... Entonces pues no... No tiene como que mucho... Solo alguno que otro villano cambia... ¿No? Estaba viendo... Sí... O sea... Son cambios chiquititos realmente... ¿No? O sea es muy... O sea que es muy este... Ehm... Muy straightforward en ese aspecto... ¿No? Entonces este... El... El... La... La... Este... La... Ehm... Pues la... La participación de los... De los personajes... ¿No? Y de los actores... ¿No? Y entonces... Pues creo que es sólido... ¿No? Este... Aquí en este caso José Ángel Torres es... Quien se suma al elenco justamente como Casey Jones... ¿No? Nada más... Y pues creo... Creo que en general este... Pues igual sólido ¿No? El trabajo ¿No? Este... Digo no sé si tú en este... En español pudiste apreciar alguna otra cosa... ¿No usted? No realmente creo que está bastante bien... O sea ahorita ya revisando como el material de doblaje... También de la misma serie... Vi que el mismo... El... Ha... Ha... Ha habido cambios ¿No? Por ejemplo el... El de Rafael... Que bueno no siempre es algo que se haga... Que agrada ¿No? O sea... El original era Alan Prieto... De la temporada 1 y 2... En la 2 se quedó hasta el episodio 32... Por así decirlo... Y Carlos Mireles fue el que continuó... Es el mismo que aparece en la película... Pero ahí en general... Pues digo creo que está todo... Digo los detalles también de los villanos... Pero son... Villanos menores que aparecen en la película... Considerando que pues el... El plato fuerte pues es... Es... Es otro... Entonces este... Por no entrar en detalle... Pero... Pero creo que está bien... No dije... ¡Wow! No inventes el doblaje... No me encanta... No creo que simplemente está bien... Está ad hoc... A lo que es las tortugas ninja ¿No? O sea creo que... Se deben de sentir... Jóvenes ¿No? Y... Y si se percibe así... Sí exactamente... Entonces... Estoy viendo... O sea... Estoy viendo que si están disponibles... Bueno... Es que aparte han sacado... También mucho juguete... Mucha parafernalia... De las... De esta... De esta nueva versión... De las tortugas ninja ¿No? Que bueno... También las clásicas son las que... Se roban el... Siempre el... Este... La atención absolutamente de... De todos... Pues va... En fin... En la música pues creo que no hay mucho que decir... Matt Mahiffy es este... Pues es el encargado de hacer la música... Es... Pues básicamente es el que ha hecho... El trabajo de la serie de televisión... Tiene algunas otras cosas ahí en producción animada... Pero creo que... En realidad este... Pues nada muy destacable... Pues es un trabajo sólido... Creo que no es espectacular... Creo que no... Creo que tiene... El embrujo ¿No? De las series de televisión animadas... Que generalmente no suelen ponerle mucha atención... Al tema de la música... Digo y esto... Bueno no más en serio... ¿No? Porque también en producciones directamente a video... ¿No? Como lo hemos platicado en muchas ocasiones... Con algunas de las producciones animadas de DC... Que por cierto... Que por cierto nos hemos olvidado... Porque por completo de las animaciones de DC... No las directas a video... A lo mejor podremos rescatar a alguna que otra... A lo mejor Injustice... No sé... Injustice... Salió Green Lantern ¿No? El de Green Lantern no sé si ya está... Bueno el de... Sí... Está el de Green Lantern... También el de Catwoman... Entonces a lo mejor podríamos ahí... Como también este... De repente... Hacer algunas cosas... Y sobre todo... Pues bueno... Sobre todo porque... Pues algunas de estas se pueden ver en... En el HMWax ¿No? Entonces... Que por cierto... No... No... No me hagan mucho caso... Pero... Por ahí están reportando que en Estados Unidos... Va a desaparecer la serie animada de Aquaman... King of Atlantis... Eh... No me hagan mucho caso si vaya a ser también aquí en... En... Activo para México... Pero... Digo ahí nada más para que tengan sus precauciones... Si es que no la han visto... Entonces... Vamos ahí para que no digan que no les avisamos... Con tiempo... Entonces este... Ehm... Pero si... O sea... Digo bueno... Podríamos ahí como retomar algunas... Algunas de estas... Pero bueno... Retomando lo que estabas diciendo... Pues... Pues pasa... Pasa de... Pasa en blanco ¿No? O sea... Es completamente ¿No? Este... El tema de... De... De la música... O sea... Creo que... Creo que está bien... O sea... Creo que acompaña bien la película... No... Pero... Pues así como si digas... Puta güey... No se me acuerdo güey... Tal secuencia por la música... Pues no... ¿No? Entonces este... Obviamente ya sabemos mucho... Siempre mermado por este... Por... Mezcla de sonido... Pero... Pues bueno... No es... No es necesariamente el único pretexto... Disponible ¿No? Para este... Para hacernos güeyes ¿No? Entonces... En fin... Está bueno... Ah mira... Ya vi que ya pusieron Justice League... O sea... La versión de Whedon también... Este... En... En el HBO Max... Que no estaba... Entonces... Ya... Que es que estoy aquí... Revisando rápidamente las... Las diversas películas de... Las animadas... Que bueno... Sí... Ahorita creo que... Creo que era así como la revelante... Es la de Catwoman... Que pusieron... Entonces... Y también ahí viene una de Constantine... Nueva también... Entonces... ¿Ah sí? Sí, sí, sí... Y eso es... Híjole... Es que... Después de la de City of... City of Demons... Híjole... Sí me quedé con ganas de más... Güey... La verdad es... Pero bueno... Eh... Creo que... Creo que... De hecho... Creo que... Desde antes de que... Es que haga las reseñas... Creo que te lo dije a Marks... Tal cual... Eh... Y... Sí... Sí hay que ser muy concretos... O sea... Esta película de las... De las tortugas ninja... Race of Teenage... Vite Ninja Turtles... Se me hace mucho... O más bien... Se me hace que... Significa para el show de televisión... Lo mismo que significó... La película de Teen Titans... Go to the Movies... Para los Teen Titans... Go... Es... Eh... Vamos... Es como... Como... Acercarle un producto... A... A un... A un público... Que no estaba dispuesto... A ver la serie de televisión... Y... Y que... Estoy casi seguro... Que cuando vean la serie de televisión... Van a poder apreciar... Mucho de las cosas... O mucho de lo que... La serie de televisión nueva... Ofreció... ¿No? Eh... En el caso de los Teen Titans... Pues yo creo que fue mucho... El tema de la comedia... Mucho de este tipo de cosas de... O sea... Un show muy divertido... Que evidentemente... Venía por el rechazo... De... Pues de lo que habían significado... La... La serie original de Teen Titans... ¿No? La... Pues esta... Animación... Medio... Tipo manga de Teen Titans... Contra una versión... Completamente cómica... Como Teen Titans Go... ¿No? Esta película de las tortugas... Si se me hace que tiene... Este mismo feeling... Del de... Güey... Yo sé que te cambiamos las tortugas... Yo sé que no es el show... Que tú recuerdas... Yo sé que no son... Que son en un tono más serio... Un tono más chusco... En un tono más juguetón... Porque creo que es... Creo que son hasta más alocadas... Que en la última serie de televisión... Que salió... Que fue precisamente la primera... Que hizo Nickelodeon... Eh... Donde... Pues este... Este cambio... ¿No? De los personajes... Pues es... No solamente notable... No solamente notable físicamente... Sino... También por... Un poquito por las personalidades... Todas las cosas... Bueno... Y obviamente siempre queda el tema de... De ámpula... ¿No? Del... Del cambio de... Del cambio de raza de abril... ¿No? Entonces... Que... Bueno... Es... Ya un... Un... Una larga... Una... Una semilla más al... A... A este rollo... ¿No? De que... Se percibe... De la inclusión... Forzada... ¿No? Entonces... Este... Pero bueno... O sea... Para fines prácticos... Creo... Y salvo tu mejor opinión... Max... Ahorita que volviste a ver el show... Pues creo que no le... No cambia absolutamente nada... El... El tema... Todo... Pero bueno... En fin... Y... Y sobre todo... Creo que aquí lo más importante es... Que... Todo este segmento... Todo este grupo... De personas... Que no vieron el show... Que simplemente decidieron ignorar el show... Por... Whatever... Por... Por no ser igual a lo que conocías... Te... Te va a demostrar la calidad... Y el tono que tiene la serie de televisión... Y a lo mejor igual vas a voltear a ver la serie de televisión... ¿No? Entonces... Eh... Y... Y... Pues una vez más se va a demostrar... De que... Pues los prejuicios... No necesariamente siempre juegan a favor... De los productos de nostalgia... ¿No? Entonces... Este... Eso creo que sería como... Como... Como el punto final justamente sobre... Sobre esto... ¿No? Entonces... Cuatro de cinco... Le dejé Max... Me atreví a ponerle cuatro de cinco... ¡Uy! Yo tres... Setenta y cinco... Tres setenta y cinco... También podría ser aceptable... ¿No? Sí... Tal vez... Creo que... O sea... Sí... Mira yo... Tal vez con los años me pongo más severo... Con la parte de que dependan... Estos materiales... A cosas anteriores... O cosas externas... O sea... Ya sé que tienen el mismo nombre... Y que... Ay... Si lo estás viendo... Quieres saber... Pues sí güey... Pero no todos tienen... El mismo tiempo... O la misma edad... O lo que sea... Para ver todos los contenidos... Al mismo tiempo... Y lo digo para Star Wars... Lo digo para Marvel... Lo digo para DC... Y... También ahorita que andan mamando mucho... Better Call Saul... Que es la grandiosa serie de la eternidad... Cuando es una serie que depende directamente... A Breaking Bad... ¿No? Perdón si alguien... Si ya le pisas del pie a alguien... Este... Sí... Pero... Güey... O sea... Si es una serie que depende del final de Breaking Bad... Para que dé paso a Better Call Saul... Y si no viste Breaking Bad... No tiene realmente una coherencia por completa... Sí... Es como... No, no... Sí te veo completamente la razón... Este... Para mí siempre seguirán siendo fallas... Y se vuelve inmediatamente en una franquicia... ¿No? Entonces... Aquí también se lo requirmino... Aunque me haya gustado... Pero... No... Le quito del renglón... Que sea un buen material... Sí... Exactamente... Pues bueno... En fin... Pues bueno... Ahí está... Perfecto... Ya entonces... Eh... No estoy 100% seguro... Que tanto vamos a spoilear... Pero... Pues vámonos a esto... Spoiler Zone... Ya lo adelanté... Ahí están las alarmas de este... De advertencia... Nada más para que no vayan fallas... Así que... Pues... Marks... Ya estamos listos... Para entrar a los spoilers... Bueno... Ahora mismo... No sé que tanto vamos a spoilear... Pero... Pues... Bueno... No sé... Creo que es interesante... Cómo... Incorporar... Un nuevo personaje... Entre comillas... Este... De una manera muy creativa... Como Casey Jones... Creo que... Creo que acabas de dar en el blanco... Este... O sea... Bueno... Otra... Otra cosa de contexto... Que... Vamos... Llega en un momento... Eh... Llega en un momento... En el que es tan espectacular... Lo que estás viendo... Que vale madres... Dentro de la serie de televisión... La verdad... Esa es la historia completa... Eh... Hay un personaje... Que aparece... Durante varios episodios... De la segunda temporada... Que se llama... Casey... Casi... Perdón... Casi... Casi... No le pones mucha atención... Porque todo el mundo está hablando... Todo el mundo está diciendo... Que es casi... 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 En el último episodio... De la temporada 3... Perdón si lo voy a spoilear... En este instante... Es spoiler zone... Yo sé que a lo mejor... Muchos... Pudieron haber visto la película... De hecho lo mencionan... Medio de rebota en la película... Pero... Pero pues como estamos en la spoiler zone... Me daré... Ese... Esa licencia de poderlo decir... En estos instantes... Eh... Estamos... Estamos platicando muy contentos... De este... De lo... De que están... De que es Casey... 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 Y de repente... No perdón... Casi... Perdón... Casi... Casi... Y en el último episodio... Te revelan... Que se llama... Casey... Porque es Cassandra... Y es Cassandra Jones... Bueno... A ver... Este... Yo sé que aquí va a sonar... Medio extraño... Porque parecía que estábamos haciendo... Como toda hilación... De una historia... Como todo muy concreto... Estábamos trabajando muy bien... Etcétera... Y de repente... Plum... Como que... Pues ya estamos diciendo otra cosa... Esto es porque... La grabación en algún punto... Se detuvo... No supimos exactamente... Bueno... Más bien... No pudimos... Este... Hacer el pinpoint... De cuánto... Tampoco estamos ni seguros... El señor Mars Caudillo y yo... Cuánto tiempo llevábamos... Hablando adicional de esto... Pero bueno... Vamos a nada más retomar... Lo que estamos mencionando ahorita... De lo de... De lo justamente... De lo del tema de... De Casey Jones... ¿No? Que... Bueno... Lo que estamos diciendo... De que están diciendo... De que es... Es Cassie... Casey... Casey... Bueno... Casi... Casi... Y después... Se lo votan... ¿No? Contra el... Con el hecho... ¿No? De que es justamente... Cassandra Jones... ¿No? Que... Bueno... Y de hecho... Lo terminan aterrizando... También en la... En esta película... ¿No? Con el tema de justamente... De... 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 Pues referenciar... ¿No? El hecho de que... Pues sí es la mamá de... De Casey Jones... Tal cual... ¿No? Entonces... Ah... Pues también dándole como un... Un sentido... ¿No? También de... De full circle... ¿No? A la... A la historia... ¿No? De alguna u otra manera... ¿No? Y... Pues... Eh... También hasta cierto punto... De lo que... De lo... Planchando... ¿No? Como... Que creo que... No... No sé si ya lo dijimos... Se cortó... ¿No? Pero a lo mejor valdría la pena... Retomarlo esto... Como que te plancha todo... Para que continúes viendo la serie de televisión... ¿No? En general... Sí... Digo... Es que eso es lo padre... O sea... Incluyes a un nuevo personaje... Lo abrazas... O sea... Haces todo este juego... Curioso... Te haya gustado o no... Si seas hater o no... No podemos negarlo... Es una manera creativa de hacerlo... ¿No? Y eso está cool... ¿No? Entonces... Vuelvo a lo mismo... A mí me sigue llamando la atención... No solo ver lo que sigue... Sino ver lo... Lo que me perdí... Lo que te perdiste... No... Que de hecho... Es justamente hilado a... A ahorita... A otro de los puntos como importantes... ¿No? Que estabas mencionando... Bueno... Seguramente los se mencionó... En algún punto de lo que no se grabó... Que era este... Es el tema de los poderes... ¿No? Sí... Mira... A mí me hizo mucho ruido... Desde un inicio... Que tuvieran poderes... ¿No? O sea... No ruido de que me quejara... Sino ruido de... ¿Esto cuándo pasó? O en qué momento de la historia... De las tortugas ninja... Tuvieron poderes... Bueno... Son mutantes... ¿No? Entonces eventualmente... Tendría que haber pasado... O sucedido algo... De alguna manera... Y... Y bueno... En esta película será... Bueno... Sácame de la duda... ¿Han tenido poderes? En las... No... Según yo... En todas las interpretaciones anteriores... De las tortugas ninja... Nunca ha habido poderes... O sea... Nunca han tenido como tal poderes... De hecho esto... Bueno... Básicamente es como... Parte del planteamiento... De este... De esta interpretación... De Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles... Y... Pues digo... Si lo... Creo que si lo podemos adelantar... Es... Básicamente esto lo explican... En el primer episodio... De la serie de televisión... O sea... Esto es... De hecho es realmente aparte... Es de donde parte realmente... La serie de televisión... Entonces... Ok... Que es... Principalmente es el hecho... De que encuentran armas... Que son las que les... Dotan de poderes... Entonces... Es el... Así... Se le podría poner este... Sugarcoating... Pero en realidad... Ese es la... Ese es el ovérdigo... De este... De... De esta... De esta como... Como nueva interpretación... ¿No? Entonces... Vale... Ok... No... Es bueno saberlo... Yo la verdad... Si me saqué de onda... Al saber que... Que tenían... Y dije... Ok... Bueno... En algún momento pasó... X o Y... De por sí es el futuro... Y no estoy entendiendo nada... ¿No? Y este... No... Me regresan al pasado... Ojo... El gran datazo... A mí me encanta... Que viajen en el tiempo... Lo hicieron... Entonces todo chido... No necesitaron... De Lorean... Y... Y creo que... Y hasta se mofan de la... De la... ¿Cómo se llama? Se se mofan un poquito de la... Este... De la teoría del... Del abuelo... ¿No? Este... La paradoja del abuelo... ¿No? También... Ah sí... Claro... 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 Entonces... Eso está buenísimo... Y... Y vamos... O sea... Forma parte de la historia... De esta película... El que... El que tengan poderes... ¿No? O algo... O sea... Está... Relacionado en una intención... ¿No? De que si son lo que necesitan... De que si trabajan en equipo... Etc... Etc... Entonces... Eso me agradó bastante... ¿No? O sea... Que no solo fuera como un hecho de... Ah... Solo para que esté cool... No... Es como de... Bueno... Vamos... O sea... Si les va a dar ciertas virtudes... Pero también necesitan pelear... Sin... Sin estas mismas habilidades... ¿No? Eso... Eso a mí me agradó... Pero... Y... Bueno... Y te lo regresa al... A... A las tortugas clásicas... ¿No? También... Exacto... ¿No? Y la verdad está padre... Porque es como de... Te los doy al inicio... Te los quito... Y te los vuelvo a regresar al final... Cuando ya aprendieron su lección... ¿No? Sí... Y vamos... La verdad... Te deja con ese sabor de... Mamá... O sea... Sí estuvo chido el viaje... ¿No? O sea... Chido el viaje de haber experimentado la película... Y... 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 Y sales contento... O sea... No... No es como un... Un dato X... Simplemente es como... Deja tú que se vea cool... O sea... Le das como cierta... Cierto apil... A... A estas tortugas... Y si me dicen... Es que esas no son mis tortugas... Bueno... Ponte a ver a las tortugas que son las tuyas... Y ya... Pues... A ver... ¿Dónde chingados las encuentras? Perdón... Es que... No... Bueno... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que eso también es muy permeado... ¿No Max? O sea... Ahorita... ¿Dónde...? O sea... Digo... Y lo comento porque me pasó con mis hijos... Que también... Ellos llegaron a ver... En... Lo mismo que estábamos platicando... No sé si se grabó... Espero que sí se haya grabado... Estamos hablando justamente de que mis hijos... Tenían el referente de las tortugas ninja... Por la película de Batman... Con las tortugas ninja... ¿No? Entonces... Nada más digo... Planteando esta situación... Nada más para que no quede ahí como volando la idea... Y este... Y... Y alcanzaron a ver varias de las caricaturas de... La primera... Pues la primera producción que hizo Nickelodeon... Justamente de las tortugas ninja... ¿No? Y este... Pues la vieron... Les gustó... Etcétera... 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 Pero para ellos el referente eran esas tortugas ninja... El otro día... Justamente que vieron esta película... De repente dicen... Oye... Y ahora... Este... Este... Empezamos a buscar... Donde estaban las caricaturas... Ya salieron... Estuvieron durante mucho tiempo en Prime... En Prime Video... Ya no están disponibles... Y... Y... Supongo que están en este recoveco... De... De transmisión... De Nickelodeon... De no sé... O sea... No sé exactamente en qué punto esté... Pero... Pues no hay forma de verlas... ¿No? Entonces... Este... Pues de alguna u otra manera... Es un... Es un golpe... ¿No? También... Me dejaste con la duda... No... O sea... El otro día te digo que las busqué... No hay... O sea... Están las películas... ¿No? Y las películas... Si avienta para arriba... Las que quieras... Eh... Están los documentales... O sea... Bueno... Están... De hecho están todas las películas... Según... Bueno... Por lo menos la... No me miento... Por ejemplo... Ahorita estoy viendo... Están las dos de... Las dos con... Con... Este... ¿Cómo se llama esta chica? Se me fue... Este... Ay... Güey... Megan Fox... Megan Fox... Está la original... La original de Teenage Mutant Ninja Turtles... Y creo que ahí es donde... Ya empieza como a mermar... Este... El... No hay nada... O sea... Ya es como que empiezan a mermar ahí... Este... La... Las demás películas... Creo que... Mira... En digital... Si se puede conseguir... No... No está en streaming... Pero se puede conseguir la de... Eh... La de... The Secret of the U's... Que es la... Ah... Sí... Sí, sí... Recuerdo... Sí, sí, sí... Pero por ejemplo... La 3... La del viaje en el tiempo... Ya no está... Las... La película... La serie de live action... Ya no está tampoco... Que también estaba en Prime... O sea... Te digo que todos esos contenidos... Salieron de Prime... Está... Bueno... La película... Bueno... La película animada... La de TMNT... Ah... Aquí me están marcando que está en... MGM... TV Channels... Pero según yo... Esta está en... En... En HBO Max... Por ejemplo... Que fue... Que fue el reboot... Que hicieron de las Tortugas Ninja... Antes de que la vendieran a Nickelodeon... Cierto... O sea... Que de hecho... La película no está tan mal... No... Ya no está... Ya no está en HBO Max... Al principio sí estaba... Pero ya lo quitaron... Ya lo quitaron... La de... A ver... Ah... No... Porque está como nada más TMNT... No... Tampoco está... Entonces... Sí... O sea... Vamos... El contenido de las Tortugas... Está en general mermado... No... Entonces... Sí... Digo... Mira... Yo la verdad... Estuve buscando como material... En la semana... Ahorita que empezaste a hablar de las Tortugas... De ese tipo de contenidos... Este... Busqué... Precisamente... Material de las Tortugas... Y no encontraba como tal... Calidad buena... O sea... Todo era como mala... Y creo... Creo... No me hagan mucho caso... Que... Si quieres buscar así como lo más viejecillo... Es... Posiblemente de manera bucanera... Bucanera... Sí... 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 No... No sé si por VPN se puede ver en algún lado... Sinceramente... En alguna plataforma... Lo dudo... ¿No? Porque... De hecho en el propio Netflix... No sé ni qué gaya tampoco... Sinceramente... A ver... Eso sí no lo busqué... De hecho... Nada más saber... Ninja Trolls... Creo que nada más están las películas animadas... Y las de... Las dos de Megan Fox... Sí... Afirmativo... Ya me aventé todo el catálogo de Mondo ahorita... Bueno... Para los que se lo perdieron... Este... Está el Skelegote en... 200 pesos en Amazon... Ah... Porque eso sí... Estoy seguro... Güey... Que si no se grabó... Esos sí no se grabó... Aprovecho para decir... Lo de los Skelegote... No sé... No estoy seguro que no se grabó... Este... Skelegote está en 200 pesos en Amazon... Repito... 200 pesos... 200 pesos... Lo que sí estoy viendo es que... Las recopilaciones de las caric... Debo ser de las... De las... De las... Debo... Son dibujos feos... O sea... No sé... Estoy viendo las colecciones originales... De los cómics de Mirage... Justamente de las Tortugas Ninja... Los... Los trabajos originales... Justamente de Peter Ler... Y este... De Kevin Eastman y Peter Ler... Medianamente están disponibles... De forma económica... A través de... De Comixology... No están tan económicas... Las versiones físicas... Pero... Pues bueno... Ahí puede ser también... Por si... Por si a usted le gusta... Hacer este... Antropología comiquera... Entonces... Y por supuesto... Bueno... Mi recomendación sigue siendo este... El... Este... Vea este... The Last Running... ¿No? También... O sea... No voy a dejar... No voy a... A soltar el... Este... El hueso... Sobre... Last Running... ¿No? Entonces... Para que le dé una checa... Lo que sí es que estoy viendo... Que las figuras de Neck... Están bien caras... También... ¿Cuál quieres comprar? A ver... Ah mira... Hablando de eso... Ahorita... Salieron... Bueno... No ahorita... Pero salieron las del juego... Las del juego... Las del clásico... ¿No? Sí... Están cool... Este... No por hacer un comercial... Pero hay una tienda... Que se llama Playmic... Y tienen toda la serie completa... De las figuras de Neckar... No estoy seguro... Si te hacen un descuento... Por comprar todas... De guamazo... Pero ahí tienen todas... Ahí tienen todas... A ver... Perfecto... Es que estoy viendo... Ahorita me rebotó un crossover... De las Tortugas Ninja... Con los Power Rangers... Justamente en cómic... Digo... Porque también es famoso... ¿No? Este crossover... De los Power Rangers... Con las Tortugas Ninja... ¿No? También... Bueno... Y por supuesto... ¿No? Los tres crossovers... De... De este... De Batman... Con las Tortugas Ninja... ¿No? En cómic... Bueno... Es que aparte... También eso es lo otro... Y eso... Fíjate que sí es algo... Que creo que no permeamos... En ningún momento... También ahorita está llegando... Un momento... Bien... Bien curioso... De las Tortugas Ninja... Por una parte... Está el mame... De esta... De esta serie... De The Last Running... De este... De este cómic... De The Last Running... Que básicamente es como... El Dark Knight Returns... De este... De las Tortugas Ninja... Este... Que ha sido... Muy agramado... Ha sido muy alabado... Justamente... Este... Este producto... Pero también llega... En el momento del boom... De... Tanto del juego... De... De... De este... De Shredder's Revenge... Como también el relanzamiento... ¿No? De las... De este... De estas colecciones... De Toynami... En este... En videojuegos... ¿No? También... Sí... Entonces... O sea... Si llegan unos momentos... Como bien... Bien particulares... ¿No? También la... La serie... Entonces... Yo... Yo creo que esta es una situación de... De... Eh... Un... Un win... ¿No? Para... En todo caso... Para... Este... Justamente para... Para Nickelodeon... Y... Y... Bueno... Obviamente... Es que le digo... Es que le digo... Antes de que pase cualquier cosa... ¿No? Entonces... Así la... A la chingada... No... Y este... Perdón... Pero no... No... O sea... No digo... Es que vamos... O sea... Creo que... Creo que si llegan un... En un momento como que... Como... De mucho hype... ¿No? De como... Como... Otra vez... De que la gente está hablando mucho de las Tortugas Ninja... Está hablando... Ya sea por el juego... Por el cómic... O sea... Hay mucho movimiento con las Tortugas Ninja... ¿No? Y... Y... Y la gente... Se... Pues... Pues... Fácilmente se puede enganchar... ¿No? Con este tipo de productos también... Claro... 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 O sea... Y creo que está bien... O sea... Volvemos a lo mismo... O sea... Netflix... Creo que fue muchísimo... Gran opción... Para este tipo de oportunidad... ¿No? Independientemente de que si... April Leonin... Sea afroamericana... Que si... Que si... La babada de Casey Jones... Fue la primera... Este... Versión que vimos de... Este personaje... Y que fuera mujer... Y que tengan aspectos distintos... Habilidades... Y que... Este... Splinter... Sea un... Regordete... Maestro... Que es un poquito... Vale verga... Creo que está bien... O sea... Tal vez no me encanta la parte de Splinter... Pero creo que al final del día es... Órale... Va... Dale... No... No tengo... No tengo temas... ¿No? Sí... Y... Y... Y está bien... Está interesante... O sea... Vamos... No... No necesariamente... Todo tiene que ser lo mismo... Una y otra vez... Y si es lo mismo... Que... Pues... Que hueva... Lo que pasa es que también creo que me... Tal vez también tiene algo... Max... También... Que creo que... Es de esos reboots... Que ya cuando lo empiezas a ver un poquito... Más con calma... Como que sientes que no era... O sea... No era un reboot tan tóxico... Como te hicieron... Crearon... Los haters... ¿No? Del show... No... La verdad es que no... O sea... Vamos... ¿Cuántos reboots hemos visto? ¿No? ¿Y cuántos han sido odiados? Odiados... O sea... Creo que todos... O sea... Sí... De hecho sí... Han sido pocos los que han logrado salir avante... Sobre todo cuando... Principalmente cuando... Son interpretaciones muy distintas... A las originales... Thundercut... Es... Sí... O sea... Por ejemplo... Creo que Thundercut Roar... Es el mejor ejemplo... ¿No? O sea... De una animación... Que... 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 Le cambiaron por completo el giro... Bueno... Es que pasa... Pasó con Teen Titans... Con Teen Titans Go... Pasó con este... Con... Con Thundercut Roar... ¿Qué pasa con este... Rise of Teen Titans Go... The Ninja Turtles? O sea... Que son... Reboots... Que a la gente... No le encanta... ¿No? Cuando volvemos a lo mismo... O sea... Pues no son reboot... Para la gente que lo vio... En su momento... ¿No? O sea... Si no es... Son reboot... Para nuevas generaciones... ¿No? También... Claro... 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 Pues... En eso tienes toda... La boca llena de razón... Graff... Entonces... En fin... Pues bueno... Ya... Eh... No es porque nos queramos ir... Pero es que ya estamos bien puteados... Y sí... Para nosotros fue como... Triple podcast... Como triple podcast... Precisamente por tratar de recuperar... El... El... Este... El audio de... Creo... Espero que... Este... Hayamos... Guardado la mayor cantidad de información que... Queríamos vertir en el... En este podcast... ¿No? Entonces... Pues bueno... En fin... Pues digo... Yo sé que ustedes prefieren que nos quejemos... ¿No? Pero... Pero en esta ocasión... Más bien es que fue... Completamente satisfactorio... ¿No? Lo que vimos... ¿No? Entonces... En esa situación... Así que pues bueno... Pues Max... Pues entonces llegamos a ese punto donde te voy a decir... McFly... Tus líneas de despedida... Pues... Antes que nada... Muchas gracias por haber llegado a este punto... Y este... Me hubiera encantado que hubieran escuchado... Todo... Bueno... Bueno... Es que aparte empezamos a divagar... ¿No? Entre las sorpresas del año... Y toda la cosa... Pero... Eh... Sí... 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 Pero creo que en general... Este... Estuvo bien... Muchísimas gracias por habernos acompañado... Recuerden que... Pueden seguirnos en todas las distintas redes sociales... Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch... En todas y cada una de ellas... Nos llamamos La Cueva del Nero... Eh... Nos pueden escuchar... Sabemos que nos escucharon en una plataforma de podcast... Pero nos pueden escuchar a través de todas y cada una de ellas... YouTube también está integrado en esa... Pero lo más importante es La Cueva del Nero.com... Donde ustedes también pueden leer noticias y reseñas del mundo geek... Freaky Nerd Otaku... Siempre Gamer... O como ustedes lo quieran llamar... También... Eh... Los invitamos a que pasen a escuchar los quejas y aplausos anteriores... Ya sea... DC... DC League of Super Pets... Eh... Miss Marvel... ¿Por qué siento que Miss Marvel fue como de los últimos programas que hemos hecho? Pues creo que sí fue uno de los últimos, güey... O sea, no fue el último... Pero sí fue uno de los últimos, güey... Verdad... Y bueno, este... Thor Love and Thunder... Todo ese tipo de cosas... Bueno... Y lo relevante del año, ¿no? Ya sean los blockbusters que han estado pasando en estos últimos meses... Hasta Top Gun tiene un... Este... Quejas y aplausos, ¿no? Sí, sí, sí... Eh... Próximamente... Ya lo... Estuvo planchando el graf... Neta... Si tengo que ponerme a hacer mi tarea mañana... The Sandman, ¿no? The Sandman, sí... Y... Y pues bueno... Obviamente todo lo que se vaya sumando a la... A la... ¿Qué onda con la noticia de Superman and Lois? Pero bueno... Está súper mega random, güey... Pero ya los platicaremos en su momento en Nerd News, güey... Así es, ¿no? Entonces... Queden pendientes... Este... Revisen también los quejas y aplausos express... Porque esos no llegan aquí... Así como el de... Bueno, no sé si vaya a llegar al de Dragon Ball... La verdad no creo... Pero usted esté pendiente... Eh... Prometo uno de She-Hulk... De la abogada Hulk... Ah, quejas y aplausos express... Express... Sí, sí... Sí, sí aguanta... Este... Y bueno... Eso es todo... Ahí está... Perfecto... Pues bueno... Bien... Pues entonces... Con esto llegamos al final del... De... Este... H programa... Estoy viendo... Es que... Estoy viendo esta película de TMNT. O sea, Chris Evans es Casey Jones. Sarah Michelle Gellar es Abril O'Neill. Kevin Smith es un personaje X. Leonardo es James Arnold Taylor. O sea, sí tiene nombres pesaditos. Nolan North es Rafael. O sea, sí, sí tenía. Y el narrador era Lawrence Fishburne. Híjole. Todo por los reboots, güey, justamente. Pero bueno, en fin. Pues bueno, entonces ya llegamos al final del podcast. Muchísimas gracias absolutamente a todos por haberse aguantado. Principalmente espero que no se haya cortado mucho el orden de las ideas que teníamos. Entonces, este... Y pues bueno, ya con esto llegamos al final de este podcast. Así que, pues bueno, cuídense. Nos vemos hasta la próxima. Es hora de salir de esta cueva. Pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadenerd.com La Cueva del Nerd AdCommun freedom. La Cueva del Nerd